La apuesta tan importante que hace la Diputación de Córdoba y en concreto la Delegación de Deportes con todas y cada una de las federaciones, intentando recuperar y dar su sitio a todos los deportes, como es el caso de la federación. Fruto de esta colaboración no solo están las convocatorias de subvenciones, sino que existe un importante convenio nominativo con la misma para dar la posibilidad a todos los clubes y a todos los pueblos a que tengan una competición en la que sus niños, sus niñas, sus deportistas puedan competir en unas condiciones dignas y además ponemos también de manifiesto las buenísimas instalaciones que tenemos en nuestra provincia en este sentido. Va a haber tres jornadas comarcales en cada una de las mancunidades. En este caso se van a celebrar tanto en la Mancunidad del Alto Guadalquivir, de los Pedroches y la Vega del Guadalquivir, así como en la Subbética. Gracias. 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 Gracias.